Las elecciones congresales extraordinarias están a la vuelta de la esquina y, según una última encuesta, a nivel nacional no llega ni al 30% la población que ya decidió su voto. Esto parece ser una locura en pleno siglo XXI, pero la desconfianza en los políticos y el poco buen uso de la tecnología origina este resultado. Es por eso que, ante el pedido de nuestros seguidores, les daremos una muestra de quienes posulan al Congreso representando a la libertad, pero con el valor agregado de que salieron del Valle Chicama. Son ocho los candidatos que figuran como saliditos del Valle y hoy conoceremos a los primeros cuatro. María del Rosario Cortijo Izquierdo, postula con el número 6 por el partido político Alianza para el Progreso. Según su ficha presentada al Jurado Nacional de Elecciones, nació en ASCOP y es licenciada en Enfermería, con especialidad en el cuidado del adulto en terapia intensiva. Su vida laboral la inició en el año 1993 en la Clínica Santa Catalina de San Pedro de Yoc. Años después, tuvo un paso por la docencia y desde el 2002 trabaja en el Hospital 2 de Chocope. Dora Jacqueline Vilches Vázquez, postula con el número 7 por el partido político Contigo. Según su ficha presentada al Jurado Nacional de Elecciones, nació en Chocope y es técnico agropecuario, carrera que ha venido ejerciendo desde el 2010. Wilberto Velázquez Saldaña, postula con el número 3 por la Organización Política Democracia Directa. Según la ficha presentada al Jurado Nacional de Elecciones, nació en Chocope, es actor, técnico en construcción civil, abogado con una maestría en gestión pública. Desde el año 1996 hasta la actualidad, ejerce la abogacía de manera independiente. Ángel Eduardo Naveda Ramírez, postula con el número 3 por el partido político Perú-Patria Segura. Según la ficha presentada al Jurado Nacional de Elecciones, nació en Trujillo y es con una maestría en ciencias ambientales. El último ejercicio de su profesión la dio en el 2019 en la Municipalidad Distrital de Chocope. Mañana regresamos con otros cuatro candidatos y así usted pueda ir conociéndolos, porque más allá de lo que le dicen en campaña, es necesario conocer un poco más sobre ellos. Recuerda realizar un voto responsable y si aún no tienes... Recuerda realizar un voto responsable y si aún tienes dudas, ingresa al portal Voto Informado, en donde continuarás encontrando todos los detalles de los candidatos. Gracias por ver el video. Al 7 w Gracias por ver el video.